bueno pues les había dicho vamos a hacer unas lentejas me compré estas lentejas que me costaron 10 reales que serían más o menos entre 35 y 45 pesos más o menos en eso no tengo muchos ingredientes lo que me compré fueron pura por la mercería materias primas las verduras las compro en una recaudería de por aquí entonces las vamos a comprar los siguientes días pero bueno 10 reales entre 35 45 pesos tenemos unas tres cuartos de cebolla cebolla grande tengo aquí un tocino que me costó 11 reales que sería más o menos entre 35 45 pesos también con 37 pesos dependiendo como esté el real y bueno como no tengo más ingredientes no tices vamos a darle no soy experto en cocina pero tengo antojo de hacer unas lentejas como las que sean mis tías especialmente con las que hacían mi abuelita entonces alguna vez yo vi cómo lo hacían entonces vamos a improvisar y vamos a ver si nos queda igual para completar pues yo creo que vamos a poner unas salchichas que tenemos ahí para dar aquel sabor de chorizo y para dar un buen sazón pues usaremos la cebolla y en la grasita de el tocino voy a usar estoy express primero voy a sofreer un poco aquí el tocino vamos a cortar los ingredientes cortamos la cebolla así grabando ya que cortamos el tocino lo freímos también junto con la cebolla que está quemadita esto será nuestro sazón ya que no tenemos muchos ingredientes las lentejas las voy a hacer a la presión para que sea rápido porque me muero de hambre cortamos más tocino ya cortamos todo nuestro tocino ahora vamos a echar las lentejas en las lentejas una de las cosas que me preguntan bastante aquí es si las las legumbres aquí en brasil son igual que en méxico que vienen sucias con piedritas con tierrita con impurezas no aquí la mayoría ya viene limpio pero si a veces a veces te vas a encontrar una que otra piedra por ejemplo ayer exactamente me encontré una pequeña piedrita un pedacito de tierrita en el arroz y bueno es una la primera vez que me pasa en tres años cuatro años entonces sí sí hay hay impurezas pero no es tanto como en méxico tal vez por eso que las cosas aquí son caras tanto el arroz el frijol y las lentejas las lentejas acuérdense que me costaron 10 reales 35 pesos será que es por eso pues vamos a trabajar vamos a echar nuestras lentejas ya con el tocino que se está sofriendo junto con la cebolla para que agarre sabor las vamos a hervir y bueno esperemos que nos queden como a la abuelita ya tenemos nuestras lentejas y aquí ya las estoy refogando con aceite y un poquito del tocino que agarre sabor las voy a hacer en la presión las voy a hervir unos cinco minutos y vamos a continuar bueno pues ya tenemos nuestras lentejas en la presión y las vamos a tapar para que se cocinen cocinamos y esperamos en otro sartén freímos astocino cebolla y orégano orégano yo uso de esa marca aquí en brasil gitano 100% orégano por qué orégano porque no tengo cilantro no tengo perejil y es una de las hierbas que la uses como la uses siempre va a aportar sabor nunca está de más según yo orégano sofreímos y esperamos acabo de acordar de que tenía unas unas hojitas de laurel así que vamos a ponérselo vamos a ver qué tal queda otra de las cosas diferentes que tienen un poco tanto más o menos diferentes es que aquí las ollas express no comienzan inmediatamente a no todas solo las de marca la mía es la más básica así que manualmente venimos y como está muy caliente no me voy a arriesgar a quemarme el dedito así que vamos a agarrar un cuchillo a una cuchara que haga palanca y así se va a quedar dos minutos ya se vació completamente el vapor bueno pues ya pasaron dos minutos y ya está vacío veníamos para que el vapor que esté asentado suba ya no hay nada procedemos a abrir ay wey está caliente y así se ven nuestras lentejitas vamos a ver qué pedo tienen buena pinta siguiente paso encender nuevamente nuestro fuego y agregar los ingredientes que hemos sofreído que sería el orégano, el laurel, el tocino y la cebolla para que agarre todo el sabor y le pongamos un poquito de sal vamos a ver qué tal quedó ponemos nuestros ingredientes y vamos a hervir otro poquito más y vamos a ver qué tal no sé si es mentira o si es verdad pero tengo la idea que si le ponemos la tapa es más rápido pero no lo vamos a hacer vamos a dejar a fuego bien bajito y que se cocine por otros cinco minutos pues es la hora de la verdad vamos a ver cómo están nuestras lentejas aquí está el plato y vamos a darle mmm mmm oh su puta madre wey están chingonas me faltó el plátano macho y alguno que otro ingrediente más pero de ahí en fuera es el mismo sabor de mis tías de mi abuelita y de las fonditas tienen que el toque mexicano solamente faltó el plátano macho gracias por ver espero les haya gustado chao y y y y y y y y y